Gabriel Serra se encuentra con dirigentes de la Asociación de Textiles que se manifiesta acerca del incremento salarial. Adelante. Así es, decir, recordemos que la Central Obrera Boliviana mantuvo reuniones con el gobierno donde terminaron, llegaron a un acuerdo, el incremento del 2% al salario mínimo. Estamos aquí con el presidente de Azote de la Asociación de Textiles que nos va a informar acerca de la posición de los microempresarios. Presidente, adelante por favor. Bueno, sí, efectivamente es muy preocupante la situación actual en la que se encuentra nuestro país. No solamente el país, sino en forma regional de toda Latinoamérica. Estamos pasando por momentos muy duros, tanto azotados por la ola de pandemia y la segunda ola. Y bueno, me parece algo coherente. No es mucho, pero también es necesario que nuestro país siga adelante. El 2% al salario mínimo nacional es algo significativo. ¿Se esperaba un poco más? No, no, no. Con seguridad no. Estamos pasando por épocas muy difíciles donde ya hay muchos módulos productivos que ya han cerrado. Entonces, el aumento de un porcentaje gradualmente alto sería el cierre. Significaría el cierre de muchas más unidades productivas. Nos parece coherente. Nos parece una decisión acertada por el gobierno central, por nuestro presidente. Entonces, nosotros apoyamos con seguridad. Tenemos que darle más énfasis a lo que es el consumo nacional, ¿no? Lo hecho en Bolivia. Hecho en Bolivia para seguir produciendo. Este sería el informe. Ellos se encuentran de acuerdo al incremento y al acuerdo que llegaron en la reunión con la Secretaría Obrera Boliviana y el gobierno.